Si puedes escuchar Hay cosas que dejé pasar Palabras sin hablar Se ahogan en mis lágrimas Quisiera regresar El tiempo y verte una vez más Volver a ese lugar Al mundo en el que aún estás En mí Ya no te irás A veces quiero gritar No te he dejado de amar Siempre estarás en mi recuerdo Hasta el final A veces quiero soñar Contigo y no despertar Aunque ya no te encuentro No es el final Intento imaginar El mundo desde donde estás Y trato de pensar Que un día te volveré a encontrar Me tienes que explicar Por qué tuviste que partir No puedo soportar Lo que no te puedo decir En mí Ya no te irás A veces quiero gritar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Siempre estarás en mi recuerdo Hasta el final A veces quiero soñar No te he dejado de amar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Aunque ya no te encuentro No es el final Tú y yo No vamos a olvidar Que todo fue verdad Yo sé Que al fin Nos vamos a encontrar Solo hay que esperar A veces quiero gritar No te he dejado de amar Siempre estarás en mi recuerdo Hasta el final A veces quiero soñar Contigo y no despertar Aunque ya no te encuentro No es el final